El uso de las tecnologías, información, comunicación y el creciente acceso al Internet juegan un papel importante y significativo en todos los sectores económicos y sociales del país. En Guatemala, el Ministerio de Gobernación es el encargado de aportar programas para mitigar los riesgos y amenazas provenientes del ciberespacio a través de la Estrategia Nacional de Seguridad Cibernética. El crecimiento de usuarios en las plataformas comercio electrónico, la educación virtual, el teletrabajo y las plataformas streaming es un punto de partida para ataques virtuales por parte de los ciberdelincuentes. El uso adecuado de las contraseñas para el correo electrónico, las redes sociales y las diversas cuentas de uso personal o laboral es fundamental para no caer en amenazas que puedan robar la información personal. Las contraseñas deben ser distintas para cada perfil, cuenta o aplicación. Si cuenta con aplicaciones financieras o información personal importante, no ingresar a estas desde redes de Internet públicas. Este 30 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Ciberseguridad y empresas privadas recomiendan al usuario utilizar herramientas que permitan administrar contraseñas en la nube, ya que se considera un error anotarlas en papel o bien tener una misma clave para todas las cuentas. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.